¿Cómo se enteró del hospital Macir? Pues fíjese que ven, una de mis primas se enteró y decidió traerme acá porque dijo que era un hospital nuevo, privado y social a la vez, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí me dejaron internado, gracias a Dios me atendieron excelente, todo lo que tengo que hablar aquí es bueno, pues nada, nada, nada malo, no me llevo nada malo de acá, ya con otro semblante, ¿verdad? Porque como venía en calidad de muerto, pues se veía y gracias a Dios, pues aquí estoy. ¿Y qué le diría, don Oscar, a las personas que están viendo como el hospital, como opción para venir a ser atendido para su salud? Pues yo no dudaría en decirles que sería bueno que busquen en este hospital, ¿verdad? Que busquen en este hospital por excelente atención, en todos los servicios, con equipos modernos, cualquier hospital privado, no creo que los tenga super modernos, la atención muy excelente, como dije, de los médicos. Entonces, yo les aconsejo que si pueden ver a su familiar, a su paciente aquí, pues que lo traigan. Gracias. 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 Gracias.